Mamma mía, este niño está más burrazo que su padre. ¡Adiós, niño! ¡Uy, bola! Y dijeron que los niños eran el pastil. ¡Hola amigos! Hoy estamos acá en un rato de un video. Estamos acá con nosotros y ver aquí en Baby Amarillo. El Baby Amarillo es un fuego muy bonito donde tenemos que cuidar a un pequeño bebé. Pero el bebé no está aquí, claramente. Os digo por qué, porque el bebé es un demonio. ¡Exacto, es un demonio! Es como que vivimos con una hermana, es un demonio. ¿Cómo? A ver, le damos aquí la plumita, ¿eh? La plumita para los ospediros. Vamos, 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 vamos. ¡Papu, papam! ¡Papu, papam! ¡Perfecto! Necesitamos un biberón. Pero claro, ¿a quién le vamos a darle este biberón? Pues, claramente... A esa persona. ¡Mira! ¡Ahí está el Baby! Mi hijo, claramente. ¿Hola? ¿Pequeñín? Vamos, mira, claro, dale, ¿qué es? ¿Quiere el biberón? ¿Quiere? ¡Tú biberón! ¡Huepa! ¡Hostia! Niño este. Niño. Niño. ¡Dame la llave! ¡Dame, dámela ahí! Ahí está. Deja ahí. ¡Ule! ¡Qué bueno ese niño! ¡Qué bueno ese niño! ¡Qué bonito! ¿Qué es la cojina? ¿Pero qué tengo que buscar en la cojina? ¡Ah! Una manivela. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya da! ¡Ay! ¡Sí! Ya está. Pues si acaso alguien me pregunta que si voy a hacer el especial. Pues mire, yo tenía que ganar hacer un especial tope y guapo de un rol, de una cárcel que yo ya lo tenía todo. Pero no puedo, porque a mí me han quitado el internet. Y... ¡Hola, gatito! ¡Qué guapo! Y claro, como me han quitado el internet, pues no lo puedo subir. Así que lo subiré en otro especial o cuando yo pueda. Pero vaya, yo ya lo tengo peneado. Yo ya lo tenía. Másicamente es una serie antigua, de rol. Os lo estoy diciendo ya que no va a estar ahora. Por detalle. Yo quería. Vale. Este... Símbolo. Necesita energía. Gener. Perfecto. Robot. Robot. ¡Bien! 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 Bueno, primeramente hacemos así. ¡Hola, buenas! ¡Bien! 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 Y por eso estoy haciendo este capítulo, para hacer un poquito de gameplay, ya que hace mucho tiempo que no hago ningún gameplay. Y claro, esto yo ya lo sabré menos. Y digo, bueno, el bebé amarillo que ya dejamos un mini capítulo de esto. Lo hacemos, comentamos la serie un poco más. En cuanto a la forma de subir, ahí tenemos que conseguir una contraseña. Esto yo ya me lo sabré porque me lo he cometado. Básicamente me lo dieron por allá, que me lo iba a hacer. Pero bueno, os puedo comentar algunas teorías que le tengo sobre este juego. Y es básicamente de que el bebé, a ver, el bebé, no sé dónde, ahí está el bebé, es un demonio. Que realmente es un demonio que básicamente te invita a su casa para devorarte o también para divertirle. También, que eso lo pudimos ver en la S1. ¡Hijo! ¡Mierda! ¡Tacias! En S1, en S1 mapa, que básicamente es muy bonito. A ver, el primero, un triángulo, pipapum, el guarraro, pam, 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 ¿cuál es eso? Ah, pues no hay ninguno, aunque se parezca. Vale, era este. Ahora. Mira, yo me cago en el bebé. Ya. Vale, aquí están las máscaras, que las máscaras son otra persona, que se llama el doctor. El doctor básicamente lo que hace... ¡Uy, ya! ¿Soy imbécil? Lo que... Un momento. Vale. Lo que hace es básicamente... Es investigar todo esto sobre el bebé. Ya que el bebé, bueno, no es algo normal, que digamos, ¿sabéis? Y como no es algo normal... Ah. Vale. Que ascomerás, cararía. ¡No! ¡No! Necesito. 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 ¿Qué? ¿Qué? Claro, es que se me ha pirado. Se me ha pirado. I'm sorry. ¿Ok? Va. ¿Mete carrete? Ok. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Sácame una foto. Haz eso. Haz eso nomás, sacame una foto. Perfecto. Ahora, la virajía no está muy oscura. Vale. Nos vamos para acá. Aquí no se sigue. Perfecto. Ahora, lo metemos aquí. Insistir carrete. ¡Bien! ¡Bien! Qué raro que se vuelva. ¡Uh! Ahora, lo que tengo que hacer es meter esto aquí. Aquí no se sigue. ¡Bien! Me encanta. Lo ves, solamente quiere atención. Básicamente. Si nosotros lo olvidamos o algo así, no le estamos dando atención. Eso significa que el bebé quiere. Vale. Ahora. ¿Qué? ¿Nerds? Bien. Daquias. Y esto lo estoy subiendo a los daquias a los datos y tal. Pero vaya, no rueda tanto, la verdad. Yo intento que rubre. Para que lo que hace el bebé. Bien. Y que amo la poción de peso. Si no son crey, mejor a gente un video entero. No son de todas las pocas. Aunque en realidad son muy simples y tampoco tan complejas, básicamente. También lo podéis ver si competáis. Voy. Voy rápido. Voy rápido. El bebé está muy gordo. Hostia. Hostia, 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 pero el bebé este. Está jodísimo. ¡Sos! Ah, mira, eso es nuevo. En memoria los caíros. Claro, los caíros en el leche del bebé. Por ríe, ser. No me dice bebé, ¿eh? A robots le molesta un montón, ¿eh? Para que ajemos, lo metemos al cañón. Pues, claro que sí. Una hostia muy sencilla para... ¡Pam! Adiós, Pepe. Ok. Hola, bebé, ¿me dejas? Y te imagino que todo sea naranja y rojo O sea, ¿este bebé está rafiteando todo o qué? Los mundos socan Vale Boom Boom, boom, boom Ok Ok, vamos por aquí Parece más antiguo y toro, ¿eh? Ahora con este Ahí fue el bebé, cabrón Me cago en... ¡Hostia, ahora Terrenator! El mejor cosa que es... A ver si tiro contagio un 4x4 ¡Hostia! ¡Bim! ¡Y fam! Y tenemos la poción amarilla con la que podemos resolver todo este problema Y ahora... ¡Aquí vamos a seguir! ¡Aquí vamos a seguir! ¡Hola! Yo también te amo Y 1-2-3-4-3-5 Este bebé está más ardiente que yo ¡Guau! El reactor, el nubio, se está empezando a desequilibrar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué hace? ¡Bim! ¡Gemate! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Vamos! La siguiente entrega de este... De este fantástico juego No sé cuándo va a salir Pero va a ser muy interesante, la verdad Y estamos en la casa principal Pero aquí está el bebé Y el bebé Invoca 400 juguetes de la nada Hemos visto un dibujo en el doctor Creo que sí Vale, en la cojina Aquí está la cojina Pero... Don... Cogemos el cúpete Y 1-2-3-4-5 ¡Pam! Y recuimos que en las paredes había otra habitación Bien 1-2-3-4-5 El bebé no es muy recibido aquí, ¿verdad? También el doctor Ese amigo es el gato Y los dos pues Se avisan de problemas y tal Y se lloran mutuamente Vale, tenemos que recoger el núcleo Bien Corre 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 Perfecto Vale Recusamos la puerta Bien, bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos Pa, 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 pa Que bien Si le pienso me pone esto Vale Eh... Hola, buenas Bajamos por aquí Tranquilamente antes de que nos coma el bebé No de mudo No de mofí por acá ¿Es una reunión con Moriros Tore no? Vale Y ¡Pah! ¡Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Nek! No tiene como no me... ¡Abre, suerte! Vale, bien, 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 bien Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Bien, bien, bien Bien Vale, vámonos arriba ¿Nek? ¿Tú bien? Ah, está cansado Pobesito Está acordado ¡Vale, el bebé, el bebé, el bebé! ¡Corre, corre! Vale, ¿coló como un lúquio? ¡Pam! ¡Pam! ¡Perfecto! Vale, parece un arma Y one, two, three Y lo matamos Pero Nek No está muy bien, queríamos Adiós, Nek Adiós, Nek ¿Cómo se convierte en... De este amarillo? Me encanta Colocamos núcleo Y aquí está el ciclo Del bebé Y como no Hacemos un portal A otro mundo Que sería el mundo Pero, no, no ¡Mmm! ¿Qué aquí? No hay någon ¿El canal tiene una cerveza? O sea, no me acuerdo ¿Eso era así? Era así, me damos un hijo de Chidame ¿Es el rey o no se? ¿Es el rey o solo? Y es así como acaba el bello Amorillo Capítulo 3 En realidad sería el capítulo número 5 para el canal Pero el capítulo número 2 para esto Ok, espero que os haya gustado Ya lo veis, les suscribíos Y no olviden también, para ver a los niños Un saludo y hasta luego Chau